Bienvenidos a las identidades gubernamentales y la comunidad empresarial a Renovaciones Online. Ofrecer servicios públicos y recaudar los ingresos para ayudar a pagarlos siempre han sido dos de los mayores desafíos para cualquier gobierno. Los problemas son muchos para las autoridades cuando aún mantienen sus procesos a papel. Para las agencias, los servicios descentralizados llevan a una falta de interconectividad entre las transacciones y, por lo tanto, a una ineficiencia cuando se recaudan los ingresos o, lo que es más importante, al cumplir con sus regulaciones o reglamentos. Cuando se subcontrata, no hay forma de probar nuevas soluciones potenciales sin incurrir en el riesgo de pagarle a un proveedor por entregar un producto que puede o no hacer el trabajo. De hecho, algunos gobiernos gastan millones cada año en tecnología con resultados limitados. Pero eso no es todo. Otras ineficiencias causadas por continuar con un sistema en papel incluyen de seis a ocho meses de retraso con el procesamiento de datos, duplicidad de departamento, millones perdidos en ingresos no cobrados, la falta de información adecuada. Todo lleva a una falta de moral entre los empleados del gobierno con exceso de trabajo. ¿Hay una mejor forma? Sí, con Renovaciones Online. Renovaciones Online es un motor de transacción electrónica modular de gran eficiencia que facilita la prestación de servicios al sector privado y público. Podemos ayudar a implementar y ejecutar políticas como horarios flexibles, estadísticas, políticas de transparencia, responsabilidad y validación de documentos. A través de Renovaciones Online, ahora pueden validar documentos y realizar un pago directamente a cualquier agencia. Tenemos múltiples agencias en nuestra plataforma y continuamos agregando más agencias, lo que significa más servicios para el sector privado. Para empresas y el comercio del sector privado, ahora no hay necesidad de ir a una oficina gubernamental para obtener licencias, certificaciones y otros permisos gubernamentales. Con Renovaciones Online no hay duplicidad. Usted puede mantener un control total de las operaciones y disfrutar de una mayor productividad. Les cuesta a los gobiernos solamente un dólar por usar la plataforma sin cargos por cambios o complementos. Y no hay que preocuparse por los costos de inversión en la infraestructura. Ahora, proporcionamos todo el soporte, mantenimiento y copias de seguridad, así como hardware, software y capacitación. Todos salen ganando con Renovaciones Online. Renovaciones Online, ayudando a los gobiernos a digitalizarse para el público y la empresa.